Saludos, mi nombre es Jonathan Figueroa, soy asistente principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Tengo una flauta Perf, marca Perf, 10 kilates, con una boquilla La Fan, 14 kilates. Vine a donde Doctor Music para que le hiciera un overhaul a mi flauta. En el pasado era una flauta decente, vamos a decir, pero necesitaba unos ajustes y definitivamente un overhaul y realmente el resultado que tiene después del trabajo de Doctor Music ha sido estupendo. Muy bueno, lo recomiendo a mil. Entonces, en la boquilla le cambie el stopper original por el stopper de Doctor Music y realmente el cambio ha sido del cielo a la tierra y ya que el alafán de por si es una buena boquilla, el stopper ha aumentado todo lo bueno que tiene la boquilla y la flauta. Así que igual lo recomiendo. Ha sido un aumento en la proyección del sonido, en la articulación, mas sencilla, menos trabajo y nada, en general eso, muy bueno todo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!